Arriba He buscado miles de forma así, pero no logré superarte no, de mi mente tu te adueñas conmigo Porque me encantas tu y solo tu y solo tu y soy a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti Te pienso todo siempre, solo a ti era tu persona Porque me encantas tu y solo tu y solo tu y soy a ti, solo a ti, solo a ti Es tan draga que tengo, y la vencé que tiempo Te lo juro si tuviera todo el oro, vengan todo y vengan Porque me encantas tu y solo tu y solo tu y soy a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti Te pienso todo siempre, solo quiero tu persona Porque me encantas tu y solo tu y solo tu y soy a ti, solo a ti, solo a ti Es tan draga que tengo, y la vencé que tiempo Te pienso todo siempre, solo a ti, 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 solo a ti El retañarri El retañarri El retañarri El retañarri El retañarri El retañarri ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.